y será el líder de nuestra familia y es la responsabilidad más grande ahora que nos queda encima de los hombros, el no manchar nunca el legado de mi papá. Si tuvieras que decir unas palabras, ¿qué le dirías? Que con su muerte se me fue mi vida. Lo sentimos mucho. ¿Él había presentado algún síntoma de algo, algún tema de salud previamente, días antes que le comunicaran? Hace como 10 días estábamos trabajando en Santiago y estaba haciendo mucho calor. Llovió y cuando subió el vapor de la tierra, él se sintió un poco mareado, se sentó en la tarima. Después lo bajamos de la tarima al camerino. El camerino estaba ambientado. Ahí se repuso. Inmediatamente se repuso. Subió y tocó el último set como que no había pasado nada. O sea, tomamos las precauciones, lo llamamos al médico. Como somos hipertensos todos en la familia casi, le pusieron un halter y precisamente le hicieron prueba de esfuerzo. Precisamente ayer cuando mi mamá está hablando con el médico, el médico le dice que tiene todos los resultados en la mano y que el corazón de mi papá estaba como un niño. Pero solo Dios sabe lo que pasó y por qué se lo llevó. No nos podemos quejar, nos lo dejó mucho tiempo, nos lo gozamos bastante y es posible que él te ha organizado una fiesta y lo necesite. ¿Y los niños dominicanos recuerden a tu papá? Con mucha música y mucha alegría. Mi papá lo dio todo por la República Dominicana en cuanto a lo político, en cuanto a la alegría que le brindó al pueblo y en cuanto a la solidaridad con todo el dominicano. Muchas personas han tenido los líderes nacionales e internacionales y artistas de todo el mundo manifestándose en torno al legado que ha dejado tu padre. Déjame responderle a ella y te respondo a ti. ¿Qué dices? Muchas personas han alegado que él tenía algún tipo de padecimiento. No, 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 no. Hubo un tiempo, un rumor que mi papá tenía de que leucemia y una persona con leucemia no creo que sobreviva tanto tiempo. Mi papá nunca padeció de nada, simplemente tenía hernias discales. Yo tengo hernias discales, mucha gente tiene hernias discales y sufría de la presión. Es todo lo que tuvo durante toda su vida. Fue muy saludable. Inclusive, en estos últimos días tenía ya cinco días con un régimen alimenticio porque se puso sobrepeso con la pandemia y estábamos, ya comenzaba a entrenar para prepararse para los conciertos que tenía a fin de año, que íbamos a hacer el concierto más de 100 por todos los Estados Unidos y comenzó a caminar y a hacer ejercicio, a prepararse para esto. Andy, decía que líderes políticos, artistas nacionales e internacionales han mostrado pues su tristeza, su dolor en torno a la muerte de tu padre. ¿Cómo les hace sentir eso a tu familia con un padre con más de 60 años de trayectoria y que todo el mundo pues reconozca ese legado? Era de esperarse. Era de esperarse porque, vuelvo y digo, mi papá lo que le brindó fue cariño y amor a todos. Fue solidario con todos dentro del país, fuera del país, con cubanos, con boricuas, con todo tipo de ser humano que necesitaba su ayuda. Y de verdad que no me sorprende porque todos ellos saben la clase de personas que era mi papá. Las últimas palabras que vas a recordar para toda tu vida y aspectos de parte de él. Lo que me decía todos los días, papi, te quiero mucho. Gracias. Roberto, por favor. Roberto. Roberto. Gracias. Una participación también protagónica en la trayectoria artística de Johnny Ventura. Gracias. 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 Gracias.